Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de mi canal. Ahora les voy a hablar sobre las antipartículas. Pues este concepto proviene de las partículas, ya que a lo largo de todos los tiempos se ha venido estudiando el átomo y hasta la actualidad este concepto sigue siendo muy vigente en todas las ciencias. Incluyendo otros conocimientos que no sean la ciencia. El átomo es la unidad básica de la materia. A principios del estudio de la ciencia, los humanos pensaban que el átomo no se dividía en más partículas y que este era el más pequeño de todos. Luego con la investigación científica del siglo XX que se dio por el físico Joseph John Thompson se dio a conocer que el átomo sí tenía partículas más diminutas que él y se decidió, según la comunidad científica, catalogar de la siguiente manera las partículas subatómicas del átomo, como son el electrón, protón y neutrón. Pues hasta finales del siglo XX todos pensaban que esas eran las partículas subatómicas que existían en todo el universo. Pues en la actualidad existen partículas hipotéticas como el gravitón que van más allá de la investigación que han hecho otros científicos en el siglo XX. ¿Una antipartícula qué es? Es una partícula contraria a las que ya se han descubierto. Un ejemplo claro es el positrón. Esta partícula es una antipartícula. ¿Por qué? El átomo está dividido por electrones, protones y neutrones. En este caso, el electrón es la partícula subatómica que tiene carga negativa. El positrón es la antipartícula del electrón, ya que esta partícula conocida como positrón es una partícula subatómica que contiene carga positiva. Bien, entonces, como existe en la política el proceso de corrupción y el proceso de anticorrupción, pues en la ciencia también hay esto. Gravedad y también antigravedad. Partículas y antipartículas. En la actualidad, esta es una de las pocas antipartículas que se conoce, ya que se las entiende como leyes hipotéticas. Como el gravitón es una partícula hipotética, el positrón también lo es, está por descubrirse. Pero si se llegase a descubrir, el electrón podría perder mucho peso dentro de la física, la química, la biología y la ciencia, ya que cuando hablamos de una antipartícula, podemos hablar de algo malo antes que de algo bueno. Más allá, los científicos especializados en medicina han sostenido que el positrón puede ser la cura perfecta de enfermedades mortales, como son el SIDA y el cáncer, pero que este descubrimiento pasará mucho más adelante. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video de este canal.